Tras el impactante video donde se ve como una mujer muere tras quedar atascada en una escalera eléctrica de un centro comercial en China, el miedo y el terror se ha desatado en varias partes del mundo. Veremos aquí, en Lima Norte, que sucede lo mismo. ¿No le da miedo utilizar las escaleras eléctricas? No. ¿Usted conoce el correcto uso de las escaleras eléctricas? Bueno, yo he usado siempre, pero de ahí más allá no sé. ¿Cree que las escaleras eléctricas son peligrosas? Ah, sí. Ahora últimamente que está mal hecha de esa señorita, creo que está mal. ¿Cree que el personal del centro comercial debería informar a la población, tal vez, sobre el uso, cómo utilizarlas? Claro, debe informar al personal porque si no, uno no está al tanto de eso, señorita. ¿Tiene miedo, tiene temor a sufrir algún accidente? Sí, por eso prefiero subir por las escaleras ahí. ¿Pero no le da miedo subir las escaleras eléctricas? Ah, no, para nada. ¿No? ¿Está normal? Sí. ¿Usted sabe el correcto uso de las escaleras eléctricas? Ah, la verdad no. Señor, buenas tardes. Para Taui.p, ¿cree que las escaleras eléctricas son peligrosas? Sí, mejor tengo que prevenir más fácil. Hay que prevenir más fácil. ¿Qué medidas ha tomado usted al respecto? Tomar la escalera normal. ¡No! ¡No! Gracias.